Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista central. Tal como les había anunciado, queremos abordar esta noche el tercer informe de coyuntura económica de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides. Para ello nos acompaña su director ejecutivo, licenciado Carlos Muñiz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, don Adolfo. Gracias por tenerme aquí de nuevo para conversar sobre nuestro último informe. Siempre es agradable conversar con ustedes sobre las perspectivas económicas de Nicaragua, cómo va el desempeño económico. ¿Qué de diferente tiene este informe a los anteriores? Este informe tiene cosas similares a los anteriores en el sentido que presentamos la coyuntura y además actualizamos nuestras proyecciones de crecimiento, pero a la vez en cada informe tratamos de introducir temas novedosos y de interés a la ciudadanía. En esta oportunidad estamos tocando tres temas, que son la situación de la red vial de Nicaragua, la situación del sector energía y algunas consideraciones sobre una posible reforma tributaria. No analizamos la reforma en detalle porque todavía no tenemos la información. El gobierno no ha presentado una propuesta detallada, sino más bien principios generales. Entonces tocamos estos tres temas que son muy importantes. Pues obviamente la infraestructura, una buena infraestructura es esencial para poder acelerar nuestro crecimiento, que es un objetivo que Funíes ha propuesto a la Nación, cómo duplicamos nuestro crecimiento para mejorar la situación del empleo y reducir la pobreza más rápidamente. Y la parte tributaria es algo que nos toca en lo personal a cada uno de nosotros y tiene también implicaciones muy importantes para el crecimiento y la equidad en el país. Entonces hablemos de este tercer informe de coyuntura, en general cómo va el desempeño macroeconómico de Nicaragua. En general el desempeño macroeconómico va bien, las reservas internacionales están a niveles sólidos, o sea cubren una proporción muy importante de los depósitos privados y exceden la base monetaria, que son dos criterios generalmente aceptados como indicador de reserva. La parte fiscal va bien, de hecho los ingresos están creciendo a una tasa mucho más rápida que el gasto y en los primeros cinco meses se generó un pequeño superávit. Siempre nosotros hacemos la salvaguardia que hay que tomar en cuenta no solo el resultado fiscal, sino también las posibles implicaciones de algunos gastos de carácter fiscal, por ejemplo el bono solidario, que se hacen con recursos del apoyo venezolano, lo cual está bien, pero eventualmente eso pudiera tener un impacto en el presupuesto. La actividad económica también está marchando bien, si bien no a las tasas del 4,5 o 5% que vimos el año pasado, pero sí los indicadores muestran una economía creciendo quizás a tasas más cercanas al 4%, que es una situación, digamos el promedio histórico que hemos tenido en los últimos 20 años, un crecimiento bien, pero no es el que necesitamos como país. Como país necesitamos más bien irnos hacia un 7%, lo cual es difícil, pero es lograble. Algunos medios de comunicación del informe de Funides enfocaban que estamos en un estancamiento económico o estamos creciendo pero no lo suficiente. ¿Ese enfoque es adecuado? ¿Es el correcto? O sea, estamos, dos cosas, no estamos en un estancamiento ni mucho menos, porque como digo estamos creciendo a tasas cercanas al 4%, lo cual son muy pocos los países que crecen al 4%, lo que hemos notado nosotros son sencillamente que es un crecimiento menor que el del año pasado y que es un crecimiento menor al que deberíamos aspirar como nación, pero bajo ningún punto de vista la economía está estancada, por el contrario, la economía está creciendo, continúa creciendo. El presidente del Banco Central, Alberto Guevara, dio unas declaraciones en las últimas horas diciendo que el gobierno mantiene sus proyecciones de un crecimiento entre el 3.5% y el 4.5% para el año 2012 y la inflación el gobierno la está proyectando en un 8% aproximadamente. ¿Él lo atribuye a eso a la caída de los precios internacionales del petróleo o más bien que el barril se ha mantenido en un estándar de 100 dólares por barril? ¿La inflación cómo la proyecta, Fonida? La inflación nosotros la estamos proyectando similar al Banco Central, o sea, porque hasta ahora los últimos datos es como un 6.5%, pero quizás puede subir un poco por lo que estamos viendo a nivel internacional el impacto de la sequía en ciertos productos alimenticios. En cuanto a la tasa, al rango de las proyecciones del señor presidente, el Banco Funides está proyectando 3.6%, o sea, que está dentro de los... Está dentro del rango de las previsiones normales. Tampoco uno puede ser, puede darle una precisión a estos números que no tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros preferimos hablar de un rango, pues 3.5, 4%, algo así. Aunque siempre publicamos algo puntual, pero enfatizamos, ¿no? El rango, ¿no? Una cosa sí es que, no sé si el señor presidente del Banco se refirió, es que nuestra economía se está desenvolviendo en un entorno internacional muy difícil y muy volátil, ¿no? Como usted sabe, tenemos la situación... La situación de inestabilidad económica en los Estados Unidos, la situación en Europa. Entonces, hay que estar muy alerta porque las proyecciones nuestras, que en parte se basan en el entorno internacional, base del Fondo Monetario Internacional, valga la redundancia, suponen, como supone el fondo, que la economía europea, los problemas en la zona euro, se irán a mejorar gradualmente y que, asimismo, los Estados Unidos continuará un crecimiento del orden del 2, 2,5%. Pero, en Estados Unidos está latente una posible contracción fiscal a comienzos del próximo año porque muchos recortes de impuestos que se dieron durante la administración del presidente Bush y que creo que el presidente Obama renovó temporalmente van a caducar. Y también hay una serie de recortes de gastos que están, digamos, mandados por el Congreso. Y si eso no se logra modificar, entonces Estados Unidos tendría una contracción fiscal que mermaría el crecimiento y que no golpearía a nosotros también. O sea, una caída adicional en Europa o este problema fiscal en Estados Unidos no golpearía y tendríamos un crecimiento menor que ese 4% que estamos también proyectando en promedio para el 2013-2014. ¿Esto es porque Nicaragua es el principal socio comercial de los Estados Unidos y venderíamos menos, exportaríamos menos? Básicamente son dos factores. Uno es el hecho de que efectivamente, como usted dice, exportaríamos menos a Estados Unidos, exportaríamos menos a Europa también, si se da en Europa, y tendría también un impacto en las tasas de interés. Por ejemplo, un descalabro en Europa tendería a subir el costo del crédito y quizás más que el costo del crédito, tendería a disminuir el acceso al crédito porque en ese ambiente los bancos se portarían mucho más cautelosos. Entonces eso afectaría, digamos, por ejemplo, créditos que bancos o empresas privadas del exterior le dan a empresas privadas de Nicaragua. También estaría el efecto en remesas, o sea, un problema económico en Estados Unidos afectaría las remesas y también afectaría la inversión privada, tanto nacional como extranjera porque cuando las economías están muy resentidas, cuando tenemos esta volatilidad, el inversionista se vuelve más cauteloso porque no sabe si se va a dar una recuperación en un año o en dos años. Entonces hay efectos de comercio, hay efectos financieros, hay efectos de remesas y hay efectos de actitudes. Por ejemplo, en Estados Unidos cuando la bolsa de valores está cayendo, entonces la gente deja de consumir, consume menos porque ve que su riqueza se vuelve más cautelosa. A propósito de las inversiones, Funide proyecta o tiene algún estimado de cuánto puede lograr Nicaragua en el 2012 de inversiones extranjeras directas. No tenemos un cálculo de inversión extranjera directa en sí, lo que sí tenemos es una proyección de cuánto puede aumentar la inversión. ¿Por qué? Porque viendo la inversión en Nicaragua, uno la puede determinar relativamente con cierto grado de confianza, viendo dos indicadores, las importaciones de bienes de capital y la construcción. En el caso nuestro, a mayo, la construcción había caído levemente, pero las importaciones de bienes de capital iban por encima del 20% y más o menos son la mitad del 60%. Entonces, viendo eso, estamos proyectando que la inversión privada, por ejemplo, puede crecer algo así como un 12%. El año pasado creció, creo que un 15%, o sea, un ritmo fuerte, pero un poco menos que el año pasado. Nosotros el año pasado tuvimos, como usted sabe, un récord de inversión extranjera, no solo en términos nominales, obviamente cerca de mil millones de dólares, sino ajustada por precios, viendo la serie histórica, y va a ser difícil superar eso, salvo, por ejemplo, cuando se inicie un proyecto de mucha cuantía como el Tumarín, ¿no? Pero este año, entiendo yo que las mismas previsiones de las autoridades son mil millones, más o menos como... Están coincidiendo. Sí, sí. ¿Remesas del exterior, ingresos por turismo? Están bien. Remesas creo que están creciendo como un 10, 11% en términos reales. Turismo, no recuerdo el dato, pero sí está en ascenso. ¿Cómo se explica que, a pesar de la crisis económica en los Estados Unidos, donde están la mayor cantidad de nicaragüenses que envían remesas a sus familiares aquí, se mantenga el ritmo, incluso aumentando en un 11% más? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Las remesas vienen no solo de Estados Unidos, una parte importante viene de Costa Rica. Inclusive puede venir más de Costa Rica que de Estados Unidos. Entonces están los dos factores, ¿no? Está el crecimiento costarricense, que creo que está en ascendencia, y está Estados Unidos, donde el empleo se está recuperando. O sea, no en una forma importante, pero sí se está recuperando. Pero sí es algo que nos gustaría analizar. Bueno, ¿significa que los nicaragüenses fuera se deben de estar sacrificando para poder mandar a sus familias aquí? Sí, no, la verdad es que yo estoy parte del año en Estados Unidos, y es impresionante ver el sacrificio que hacen las nicaragüenses y los nicaragüenses que están allá, en el sentido que cuando uno ve lo que envían a sus familiares, es una parte muy importante de su ingreso, ¿no? Eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, la gran generosidad de los que han emigrado, pues, y más de las que en su gran parte son personas modestas, pues, no... Ahora, la factura petrolera, que es otro tema de la macroeconomía muy importante, ¿cómo anda la factura petrolera de Nicaragua? ¿Ustedes estiman que el precio del barril de petróleo se va a mantener igual, va a bajar, va a subir, en lo que resta del año? Creo que tenemos... Ahí me pescó... Creo que tenemos un aumento de... Para este año un aumento de 1.7% nada más, ¿ves? Que coincide con lo que usted estaba mencionando antes, ¿no? De que parte de la mejoría en la inflación es que el precio del petróleo ha... Se ha mitigado el incremento, ¿sí? Nosotros sacamos las estimaciones en base a lo actual y a los mercados de futuro, que eso va cambiando, pero sí coincide con un aumento muy leve, muy tenue. ¿Y la tendencia en el mercado internacional en el resto del año es que se pueda mantener ese ritmo de precios? ¿De petróleo? ¿Sí? Sí, posiblemente, sí. Porque no se está viendo una gran recuperación, por el contrario, los últimos datos indican que la Unión Europea, el producto en el segundo trimestre cayó en algo así como 0.2%, casi 1% anualizado. Estados Unidos, la recuperación es bien tenue. China y la India están creciendo a tasas bien fuertes, pero menos que hace seis meses. Entonces, no se nota algo por el lado de la demanda, ¿no? Por el lado de la oferta, obviamente, si hay algún conflicto bélico en la zona del Medio Oriente. Bueno, eso fue una noticia para Nicaragua, que esté bajando el precio del petróleo porque somos algo de consumidor. Claro, sí, sí. Permítame ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar seguiremos hablando las perspectivas de los precios de los commodities y la reforma tributaria. Ya regresamos. Nicaragua Empresaria Ya regresamos.